¿Debe un hombre tener una buena posición económica para conquistar a una mujer? Eso sí no. O sea, yo creo que, pues, si tú quieres a esa persona de corazón, no importa si tienes dinero o no tienes dinero. No, así lo que cuenta son los sentimientos, no lo económico. No, para nada. Yo creo que eso es cosa aparte. Más que nada es la personalidad y los buenos sentimientos. No, porque la posición económica no hace a la persona. Los valores, la educación, eso no te lo da el dinero. Preciosos los sondeos, honestamente. Los valores no te los da el dinero. Y la posición tampoco. O sea, la verdad es que... Solo la bolsa de valores, pero... Totalmente, sí. No, bueno, por eso prefiero hacerla yo y no que me la estén facilitando. Porque así, como está el pecado del regalo, ¿no? Dicen por ahí. Sí, está fuerte. ¿Qué es para ti el amor? Pues bueno, para mí yo creo que el amor es sentirse bien, estarse complementados, ¿no? Y que haya, pues, buena intimidad. Eso no es el amor, eso es el sexo. Complemento, complemento para mí. Química, tal vez. Ajá. ¿Qué es para ti el amor? Pues yo no sé qué es el amor. O sea, podría decir que los valores, pero este ni siquiera tiene ni valores, ni dinero, ni trabajo, ni estudios, que es lo peor. No tienes nada, ni vergüenza tienes. Hasta ahí te dije, hasta ahí te dije. ¿Para ti qué es el amor? Hasta ahí te dije. El conjunto de todos los valores expresados hacia una persona. Eso es el valor. Ay, se me chinó el cuerpo. ¿Qué es el amor para ti? Qué cursi. Darle todo el cariño, todo el respeto a una persona y compartir el resto de tu vida con ella. Ok. Yo les pregunto entonces, chavos, honestamente. Me encantó lo que dijiste. Te compro lo que dijiste, César. Eh, qué bueno que estés segura de que no sabes lo que es el amor. Fer, es más padre ser honestos que no decir, este, o decir mentiras. Pero, pues, Alejandro, como que estás así relacionando todo con sexo cuando, pues, la hormona es otra cosa, totalmente diferente. Es algo químico. Si entonces ponemos todo esto en un combo, lo revolvemos y lo tiramos, ¿qué vamos a sacar? Yo creo que no sacaríamos absolutamente nada. Puede ser. ¿Puede ser? ¿Tú crees que puede ser? Yo te lo firmo. Es más, una hoja en blanco y la llenas como quieras. Pero te firmo que lo que ustedes están sintiendo es de todo menos amor. Pues, tal vez porque las experiencias de amor que he tenido han sido así y han sido, pues, favorables hasta cierto punto. ¿Pero qué experiencias? O sea, ¿las experiencias con Kenia? Sí, con Kenia, evidentemente. ¿Y las experiencias que Kenia? ¿Y las personas que Kenia se quieren? ¡Cállate! 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 Definitivamente no quiero verlo con Alejandro. Y yo empezamos a andar porque yo me sentía solo. ¿Saben por qué hizo eso? Simplemente quiero conocer las razones por qué se acostó con Fernanda. O sea, ¿tú entonces anduviste con César mientras le dabas como que picones o se daban como que picones entre los dos? Sí lo llegué a querer, sí traté de ser romántica, de darle mi cariño, pero jamás me comprendió y por eso ya no quiero seguir con él. No te preocupes. ¿Quién no te quiere venir a meter con Alejandro? Por eso te va a hacer un saludo. Por favor, si no vuelve queriendo ser yo, por favor. Por eso nadie sabe. Yo ya no lo necesito, no me necesito un asqueroso como él. Fernanda, sin el asqueroso, te agradezco que te valores un poquito. Porque si lo quieres, quédatelo, pues qué bueno, porque tienes que tener dignidad. ¿Tú crees que te mereces a alguien como él? Siempre que me decías, ay, con Alejandro Nohannes. No te mereces nada, eso es buena para nada, pero ahora sí. No le hagas así. Hay cosas que no puedo decir. Oye, Fer, ¿qué fue? Entre tanta discusión, ¿qué fue eso que dijiste que tiraste así y que lo quiero recoger así como de rapidísimo antes de que se me vaya? ¿Crees que te mereces a alguien como él? O sea, ¿tú crees que no? ¿Qué te mereces tú? Pues a él ya no, definitivamente. A él ya no. A ver, a ver, te voy a decir lo que le dije hace poco a una amiga muy querida que me presumió una relación que tiene, que es hermosísima, no puedo decir su nombre por respeto, es de Guadalajara, guapísima, guapísima y un excelente ser humano. Y me dice, amiga, es que tantos años esperé que mira lo que me mandó Dios. Qué padre, qué padre lo que me mandaron. Le dije, ¿y tú crees que no te lo mereces? Hay que pensar por ahí. Te mandaron lo que te mereces. Yo definitivamente no me merezco pasar por esto. Porque uno no puede tener de ninguna manera la pareja a la que le alcanza, sino la que mereces. Yo no quiero merecer a alguien que está jugando conmigo. Las obras, ¿verdad? ¡Bravos, leones! Bueno, pues le hacemos un switch. Fíjate nada más, al final del día, ¿se pueden sentar ustedes en medio de ustedes en los polos, por favor? ¿Para qué? ¿Para representar que ella se quede con él? No, simplemente lo quiero ver. No, yo los quiero ver nada más así. ¿Es posible? Pues yo ya no quiero que se la acerque. O sea, ¿para qué se llegue a burlar de mí? ¿Para que se burlen en frente de mí? No, a ver, no se trata de burlar. Al contrario, tú ya tomas una decisión que creo que es bastante inteligente y lo mismo lo hizo César. Pues entonces tampoco quiere que se quede con ella porque se va a burlar de mí. Sí, claro. ¿Te aplaudo, entonces? A ver, es que Fer va a quedar feliz. Fer, Fer, lo que haga o no haga o deje de hacer, ya desde hoy no debería de ser tu rollo. Pero sí, porque nos afectaron, o sea, nos afectaron a ambos. Ay, pobre, ¿tú sabías perfectamente lo que le estabas tirando? Nos estaban afectando a ambos. Tú, te callas, ya, no te quiero escuchar a ti. Te están afectando. De verdad es que están chavos. Y, este, pues, no ven a futuro. El día de mañana que tengan verdaderas parejas y que estén realmente enamorados y que realmente estén con la persona correcta, darán gracias a Dios porque eso ocurrió en sus vidas. Y ojalá que aprendan mucho. Para mí la persona correcta es genial. ¿Para ti? Sí. ¿Y para ti, Genia? Sí, me gusta con su amiga. Para mí, simplemente, yo quiero saber por qué te acostaste con Fernanda. Y ahorita sí te importa, ¿no? Tú callas, te estoy hablando con el enemigo. Estoy hablando con el enemigo. ¿Sabes tú qué? Tienes que aprender también a respetar las relaciones. Por favor, no me amenazaba. No me insultaba a las redes sociales. Fernanda, Fernanda, a ver, ¿qué son los insultos para ti? De verdad, hasta una mentada de madre, honestamente. Una mentada de madre en Alemania no es absolutamente nada. Es más, ni entienden de lo que estamos hablando. Porque son palabras. Palabras a las que nosotros les damos poder. El poder de la palabra, ese sí hay que tenerle mucho miedo. A eso sí hay que tenerle mucho respeto y mucho miedo. A ver, ¿por qué le fuiste infiel? ¿Quieres saber? Pues, mira, yo siempre he sido una persona muy liberal. Desde siempre. Por la creencia que me han dado mis papás. ¿Liberal o libertina? ¿Mandé? ¿Liberal o libertina? Liberal. Persona liberal. Sí, la verdad, por la creencia de mis papás todo el tiempo. Y cínico. Y cínico, además. ¿Y Kenia? A ver, Fernanda, por favor, lo quiero escuchar. Ella siempre trataba como de sofocarme, tal vez, en algunas cosas. Fiestas, patrocinarte todas las fiestas. Mantenido. El rey. Pero bueno, también ella era como muy celosa, era muy aprensiva, quería que a fuerzas yo hiciera lo que ella quería. ¿Y tú no? Y no, pues no, o sea, yo soy como soy. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer por mí. No lo voy a hacer porque alguien me lo dice. Tú eres free spirit, como decimos. Sí, sí, 100%. ¿Sí? 100%. Así soy yo, la verdad. Y entonces llega ella y sí, la quiero mucho, la amo, es el amor de mi vida y todo. ¿La quieres o la amas? La amo. Ah. Pues si tanto la amas, ¿sabes qué? Y basada en lo que para ti es el amor, ¿sí la amas? Basado en lo que ella me hace sentir. Tal vez la definición que yo tengo con palabras no es la correcta. Oye, pero espérate, ¿y entonces por qué le fuiste infiel? Porque en una fiesta, pues digamos que no estábamos muy bien acá discutiendo, yo estaba borracho. Pues es que tú nunca estás bien, tú nunca estás bien mentalmente, nunca estás bien con nadie. Pues Fernanda se me acercó y empezamos a platicar, estaba yo ya un poquito subidito. ¿Tomaste de más? Sí, y pues terminé engañando la cosa. Y es lo único que sabes hacer, ¿eh? Y pedir dinero prestado también es lo único que sabes hacer. Porque como no trabaja, como lo tiene que mantener, porque tengo que resaltar que mi familia es quien lo mantiene y quien le presta dinero. Oye, Alejandro, dicen que por ahí que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, pero también dicen que no hay borracho que coma lumbre. ¿Tú qué crees? ¿O no entendiste nada de lo que te dije? Probablemente no. No, yo creo que no entendiste absolutamente nada. Quiere decir que cuando tú le echas la culpa a otras circunstancias, en este caso al alcohol, por algo de lo que te debes hacer cargo, que son tus actos, es tu responsabilidad. Nadie está diciendo que fue alguna justificación. Estoy diciendo que hay, perdóname, porque esa fue la circunstancia por la que dice. O sea, que ni siquiera le quieres pedir perdón. Y te lo digo de frente, ¿verdad? Claro que no. Y tú ni perdón a ella. Es indícate. No le hemos tenido la oportunidad. Yo voy a hacer una pausa comercial. ¿Y en qué va a parar esto? Pues lo veremos después de esta pausa, porque honestamente yo no le veo ni pies ni cabeza. ¿Ustedes qué piensan o qué opinan? ¿Tú ustedes creen que Kenia realmente debería de regresar con Alejandro? Y Alejandro realmente ama a Kenia. ¿Y hacen bien en separarse ambos de sus respectivas parejas? Ahora, yo regreso, no se vaya. Bueno, pues extraño a mi ex, pero es un fracasado. Es lo que escribió así en el mensaje Kenia. Y yo dije, ah, Chihuahua, extraño a mi ex, pero es un fracasado. O sea, que te gusta el fracaso. Sí, me gusta, pero... ¿Te gusta el fracaso? No, de él. Ah, ¿te gusta? ¿Cómo? ¿El fracaso de él te gusta? Sí, pues es que su personalidad me gusta. Pero también yo le exijo. Le gusta lo... Yo le exijo. Ya lo dijo y lo dijo ella. Ya lo dijo ella. A ver, a ver, por favor, fíjense nada más. A ver, por favor, este... Miren, aquí hay un grave problema, por favor. Aquí siempre he tenido un problema yo. El único problema que he tenido con Chimi, ¿no? Es que a todo mundo le ponía apodos. Este, di. Le dice come galletas. Y el compañero, mira, responde cuando digo come galletas. Y entonces me cuesta después trabajo decirles sus verdaderos nombres y quitarle los apodos que Chimi no les pone, como el inmortal, como el come galletas. A ver, por favor, necesito que me hagas una toma a la señora de seguridad, que en cuanto vio que ustedes querían o había posibilidades de que pudieran agredirse, vino inmediatamente porque, pues, obviamente tiene que haber mujeres de seguridad. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que ellas están... ¿Está muerta la risa? ¿Por qué? A ver. No, es que esto está bueno. A ver, mi sondeo aquí. ¿Por qué? Porque no se valoran como mujeres. Se demigran solitas. Muchas gracias. ¿Vieron? ¿Vieron? Miren, dicen, señores y jóvenes, que somos el resultado de las cinco personas de las que nos rodeamos o con las que más convivimos. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado donde ponemos nuestra energía porque ahí ponemos nuestra atención total, completita. ¿Ok? Según tú, ¿quieres regresar con Alejandro? No. ¿Sabes qué? A ver, cállate, porque sí quiero regresar con él. No quiero hablar contigo. Yo ya no tengo nada que hablar con él. Quédate con él, ¿sabes qué? Te lo regalo. O sea, yo no pienso soportar esto. Yo no pienso soportar esto. ¿Quieres quedarte con ella? Quédate. Con ella acabo, tú no vas a estar bien ni con ella ni con nadie. ¿Está bien? Quedosos. Quédatelo, quédatelo. Tóxica. Ay, pobre. Sí. Valórate. O sea, por favor, el mensaje final fue ya con esta me despido, pero aguas porque soy tóxica y no te voy a dejar ser. Qué miedo, qué miedo. A ver, Kenia, ¿y tú qué onda? Pues yo quiero hablar con él. Quiero decir en realidad qué es lo que sientes. ¿Qué es lo que sientes tú? Pues yo creo que aquí ya es algo sobrante. Quiero responderle su pregunta. Quiero responderle su pregunta. Híjole. ¿Sabes? Quédate con él. ¿No te querías escuchar todo? Válola tantito. Válola tantito. ¿Y tú? A ver si haces algo de tu vida. Bueno, para nada estúpido. Y, ay, ay, ay. Bueno, pues mira, se quedaron ahí solitos. Solitos. Como que cero inteligencia emocional. ¿Puedo sentarme al lado de ella? Sí, yo lo pedí desde hace rato, pero no querían. Bueno, no querían los demás. Es que los tóxicos no querían. Ajá. Efectivamente. ¿Ustedes no son tóxicos? Arrepentido. Ajá. Ajá. Ok. La verdad, pues sí, como te lo estaba diciendo hace rato, nunca tuve la oportunidad de pedirte perdón de frente porque las veces que nos estábamos viendo, pues era fugaz. Tú lo sabes perfectamente. Solamente quiero decirte que, de verdad, me siento muy mal por lo que hice. Tú eres con quien yo quiero estar, de verdad. Me has enseñado muchas cosas. He intentado superarme en la mayoría de las cosas. que tú veías mal en mí, que yo no me daba cuenta. ¿Como por ejemplo? Pues que justamente no tenía metas en la vida. ¿Y ahora las tienes? Sí. ¿Cuáles son? Actualmente, pues bueno, ya estoy viendo la posibilidad de entrar a la carrera de mercadotecnia, que me llama mucho la atención. Híjole, qué bueno, porque ya no. Acabo que de los 24. Justo. Era una de esas cosas que yo ya no quería estudiar, que yo decía que las cosas las iba a poder resolver en ese momento sin ningún tipo de esfuerzo y ahorita, pues ya veo que no. Y eso fue un factor por lo que ella se alejó. ¿Y la chamba? Porque dice que te prestaba lana y que te patrocinaba las fiestas y quién sabe cuánto. También es otra cosa. Ya actualmente, tal vez, no seré empresario, no seré millonario, pero estoy ya trabajando en vender cursos de inglés y asesorías en esa parte. Ah, qué bueno. Y pues bueno, yo me gano mi lanita, puedo pagarme yo ya mis cosas. Me encantaría poder ya que fuera mutuo a esa parte de, pues vamos a hacer esto juntos. Digo, hoy traigo yo, tú no traes, vamos a ir. Con que se vaya viendo la intención. Pero de buenos intenciones, están llenos los panteones, es en mi pueblo, no sé, ¿no? Tal vez. Ahora, ¿qué quieres tú? La verdad, te quiero mucho. Yo también. Te amo como persona por todo lo que me diste. En verdad, eres una gran persona. Pero lo que me hiciste no tiene precio. La verdad, te pasaste de lanza. Y si me lo hiciste a mí y si lo hiciste a ella, ¿que no me lo vuelvas a hacer a mí? Mira, ambos sabemos que con Fer fue una situación totalmente diferente. Mira, tus promesas llevan años. Me lo prometiste por cuatro años. Me fallaste. Me da gusto que estés buscando un trabajo. Bueno, la universidad, que ya tengas un trabajo estable. Eso habla bien de ti. Quiero que seas feliz. Kenia, yo me quedaría aquí viendo la película y la serie de televisión padrísimo, pero me tengo que ir y tengo que ir con Irene. Simplemente quiero decirte que me amo más yo y no quiero estar contigo. No quiero volver a sufrir. Eso contigo. Como dijo Andrés Ovar, ¡pum! Pácatela. Te quiero, pero... Yo felicito esta decisión de Kenia. Yo pensaba... Te doy mi palabra y se los comenté a los investigadores. Entonces, espero que la reflexión que tenga Kenia al final sea tomar distancia, bendecir el camino de la persona que en algún momento fue su pareja y ella también se dé una oportunidad de desarrollarse primero, se dé la oportunidad de procesar un duelo y... Y conocerse a sí misma. Fíjate que fue la única que usó una palabra mágica y que es un ingrediente fundamental del amor. No, eso fue la misma. Respeto. Sí. Tú dijiste el amor es respeto. Así es. Yo no lo vi en ninguna de las demás definiciones y tú te estás respetando a ti misma. Y quiero también sufrir mi duelo con tiempo, estar sola, conocerme más y amarme principalmente. Nada más que te voy a corregir y te voy a cambiar una palabra por otra. Así como me gusta cambiar la palabra de muerte por trascendencia, te cambio la palabra sufrir por evolucionar. Claro. Procesar, trabajar. Ser mejor día a día. Vaya, felicidades, señora psicóloga. Gracias. Por un muy buen camino. Siempre por uno mismo y sí, siempre por los demás, pero cuando uno ya esté lista, fortalecida y puestísima como para que podamos hacer lo propio, ¿no? Para que finalmente llegue la persona, como bien dices, que te mereces y que crees merecer. Y ojalá que Alejandro aprendas esta lección y realmente puedas hacer un cambio en tus actitudes. No sabemos lo que puede pasar en el futuro, incluso entre ellos dos, pero tendrás mucho trabajo por delante para... Que sea feliz. Para ser feliz y ser un buen hombre, una persona de bien. Yo lo intenté. Pues mira, síguelo intentando, porque al final del día, ¿ya se te acabó la vida? No. Tienes 24 años, estás muy chavo. Tienes una vida por delante, un futuro por delante. Y en verdad, valórense, que yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Claro. Lo tuve que saber todo para poderlo entender. Normal, casi siempre es así. Desafortunadamente, casi siempre es así. Irene, muchas gracias. Gracias a ti. Se la súper recomiendo, en verdad. No me ha tocado tomar esa sesión con ella, pero sí sé que es buenísima. Si ustedes tienen algún tema atrapado ahí, energético, que tienen que procesar, Irene es la persona correcta. Es sexóloga. Y al final del día, una gran profesionista. Que todo lo bueno te siga, que te abrace, pero bien fuerte. Tanto que permanezca contigo. Hasta mañana.